Vamos, vamos, un poco caído, que se me ha dado tanto el caído, y de ver el cuero, se acuerda, un poco así de salto. Ahí, ahí lo puedo, ahí lo puedo, ahí lo puedo. ¡Au! ¡Uno, paí, no! ¡Vamos, ya, le! ¡Tan un caído, este, para allá, para allá, desde el tinta de colegio. ¡Vamos, muchachos! ¡Tan un caído y el va a viajar! ¡Vamos, Erick! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Erick! tome la patria tome la patria la patria ponte ya va a ir la patria dale pinta dale pinta ¡Ale la pista! ¡Ale la pista! ¡En serio! ¡C quieta eso! ¡Ale cosa! ¡Ale cosa! ¡Élalo, élalo! ¡Ahí, élalo! ¡Ale cosa! ¡Ale cosa! ¡Ale cosa! ¡Ale cosa! ¡Ale cosa! ¡Ale cosa! ¡Las que te sigan para este encuentro, el encuentro para allá! ¡Damián, el encuentro para allá! ¡Las que están trabajando, eh! ¡Las que están trabajando! 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 ¿Cuántos minutos es esto, Lilán? Ahí ya es 3.14, 6.15 Están dormidos para la pinta